Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el signo de Scorpio para la segunda quincena del mes de agosto. Esto va a quedar desde el 16 hasta el 31 de agosto del 2020. Vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo, cuál va a ser tu reto, tu ayuda y el consejo que te dan las cartas para este tipo de situación. Recuerda también que esta es una lectura general, por lo que puedo no conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Vamos a ver. Aquí viene para ti Scorpio en esta quincena. Scorpio. A ver, Scorpio. Traes una energía de movimiento. Te dan opciones, te dan cambios, te dan situaciones a elegir. Aquí hay opciones. Tienes opciones de trabajo, tienes opciones de relación, tienes opciones de compromiso, opciones de dinero, de hacer dinero. Tienes opciones de crecimiento, vaya. En general. Los de bastos. Te habla de las opciones. Te habla de tomar una elección, un camino. Están diciendo que te tienes que enfocar en algo. Siento como que estás muy disperso, Scorpio, que estás tratando de... Hay una situación aquí donde tienes como... ¿Cómo decirlo? Como si tuvieras el camino del dinero bloqueado. Curiosamente te estuvieras enfocando más en el dinero. Y tuvieras varias ideas muy buenas, pero lo quieres sacar más dinero a eso. Te quieres enfocar solamente en el dinero. Te quieres ver también... Hay muchas cuestiones limitantes aquí, Scorpio. Muchos pensamientos limitantes que tienes que trabajar. Esa es una. La otra es que si tú tienes varias fuentes de ingreso, aquí te veo... ¿Cómo decirlo? Veo que estás... Es que sí, sí me están hablando de caminos bloqueados, ¿no? Pero tiene que ver mucho con el no enfocarte en algo directamente. ¿Cómo decirlo? Sabes de plomaría, pero quieres hacerla de electricista, quieres hacerla de albañil, quieres hacerla de costurera, incluso de costurero, quieres hacerla de futbolista, de todo. Te están diciendo, elijo un camino. Scorpio. Ok. Si tú aprendes a sacarle provecho, porque aquí no estás... Aquí tus guías no están peleando con... No están peleados con la parte económica. Te están diciendo, elijo un camino. Cuando tú elijas ese camino, te irá bien. Cuando ya te fue bien, te puedes expandir a otro lado. Aquí yo siento, Scorpio, que quieres abarcar todo. Como dice por ahí un dicho mexicano, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres abarcar todo el mundo, todo el universo o muchas opciones, no vas a lograr nada porque tu pensamiento está enfocado en otras cuestiones. Si no tienes un enfoque en una sola cosa. En este momento te lo están diciendo, enfócate en una sola cosa. Si quieres ser tarotista, estudia para ser tarotista. Practica para ser tarotista. Aprende para ser tarotista, pero sé tarotista. En este momento. ¿Ok? No estoy diciendo que el saber más cosas de otras cosas, saber de magia, saber de plomaría, saber de costura, esté mal. Pero en este momento te están pidiendo, enfócate solamente en un camino. Una vez que crezcas en ese camino, ya puedes expandirte. Y así es como llega el éxito. ¿Por qué? Porque una vez que ya eres exitoso en una cosa, ya sabes la receta para llegar al éxito. Esfuerzo, compromiso, disciplina en tu trabajo. Eso es lo que te están diciendo aquí. Scorpio, traes también, obviamente, tres caminos cerrados con respecto a la parte económica. Al dinero. ¿Ok? Aquí te están dando la oportunidad, tus guías, tus ángeles de... Ya sea que tú trabajes un ritual abre caminos o un ritual de atracción de trabajo o de abundancia. Puedes hacerlo con el arcángel Uriel también. Y el arcángel Miguel también para limpieza. Y te veo trabajando mucho con limones, con clavo para limpiar energías. Con clavos de olor. ¿Ok? Te veo trabajando con vinagre con sal. También para limpiar tu energía. Te veo trabajando... Digo, aquí sí hay como ya hay un ritual. Porque veo que alguien te puede haber hecho algo. Alguna cuestión negativa. Y sí veo como que un bloqueo más fuerte. No es como que una armonización, una limpieza te va a ayudar a quitarlo. Aquí sí. Necesariamente tendrías que ir a ver o a comunicarte con un especialista espiritual para que vea esto. Obviamente no es para todos. Pero sí, te están diciendo. Si sientes que eres víctima de algún ritual de magia. Y sobre todo, veo que tienes... Si sientes que tienes caminos cerrados... Lo digo por esto, ¿no? Aquí están los caminos, pero aquí está cerrado. Aquí hay energías como de cementerio, de muerto incluso. Y de espíritu, vaya. Y aquí está la destrucción. El 10 de espadas nos habla de una destrucción. O de un ciclo negativo, ¿ok? Entonces, si sientes que tu dinero no se aprovecha. Que no llega el suficiente dinero. Que tu dinero se va como agua. Si puedes ser víctima de algún cierre de caminos. Y de la parte económica. O que hayas desconectado de la parte de la abundancia, ¿ok? En este sentido, sí te recomiendo que acudas a un especialista. Un chamán, un maestro, un abrujo, un abrujo, un terrotista, un vidente. Para que te ayuden. Incluso con el rey que también se puede quitar. Para que te ayuden a abrir estos caminos energéticos. ¿Ok? Eso es uno. Otras personas, como te dicen en la lectura. O sea, si tú te enfocas en un solo camino. Y le echas ganas a ese camino. Ese camino va a rendir frutos. ¿Ok? Quítate las limitaciones. De que eso no va a ser próspero para ti. Quítate esas limitaciones. De que no porque no seas famoso. No vas a recibir una compensación. O no va a haber nadie que quiera tu trabajo. Al contrario. Ahí tienes más oportunidades de echarle ganas. ¿Ok? Aquí el cinco de oros nos habla también de... Hay necesidades no satisfechas. Con respecto a la parte obviamente económica. Y eso tiene que ver mucho con tu infancia. Que tanto recibías de papá y mamá. Y que tanto agradecías. Y quizás algo que vienes repitiendo. Sobre todo en la parte emocional también. Te puede estar causando problemas. Porque puedes estar detrayendo personas tóxicas. Personas que son celosas. Son posesivas. No te dejan ir. No te dejan moverte. Personas que te quieren quitar también el dinero. Que son interesadas. ¿Por qué no? Porque hay una necesidad no satisfecha que viene. De cuando eras tú pequeño o pequeña. Donde tus papás te daban todo. Te consentían de todo. Y quizás llegaste a crecer. Con muy pocas habilidades. Porque... O habilidades no desarrolladas. No desarrollaste todas las habilidades que podías hacerlo. O todo tu potencial. Porque tus papás. Tus tíos o tus abuelitos. Te consentían mucho. ¿Ok? Un niño mimado. Un niño consentido. También es tóxico. ¿Ok? Entonces. Hay que saber. Y esto va también para los papás que me están viendo. No. Porque quieras mucho a tu hijo o a tu hija. Le tienes que dar todo. Y eso ya lo he explicado en otros videos. También en otros signos. Donde el hecho de dar todo. Emocional. Mental. Económicamente. Significa que estás pidiendo al universo. Que tú eres feliz. Teniendo nada. Porque lo diste todo. ¿Ok? Entonces. Hay que cuidar esto. Y tú. Le das todo a tus hijos. O le das todo a tu pareja. O le das todo a tus amigos. O a tu familia. Te quedas sin nada. Y la persona se vuelve dependiente. Totalmente. Entonces. Llegan casos donde. Cuando tú ya no das. La persona se enoja. Y tú eres la mala. O tú eres. Eh. Quien está haciendo algo malo. ¿Ok? Entonces. Ahí hay comportamientos. De. Eh. Toxicidad. Dañinos. Veo que. Tienes que trabajar. Como te dije. Puedes estar trabajando con hijos. También. Bien. O Scorpio. Viene un trabajo de una mujer. Tauro Virgo Capricornio. Eh. Que te pueden estar. Haciendo. Este. Eh. Trabajo de cierre de caminos. ¿Ok? Entonces. Una persona. Tauro Virgo Capricornio. Una mujer. Eh. Va a aparentar. Más. Eh. Juventud. De la que realmente tiene. En su edad. También. Es una mujer. Interesada. Que te quiere quitar. Eh. Muchas cosas. O te quiere quitar tu suerte. O no quiere que salgas adelante. Y. Eh. Aquí. Viene. Eh. Una cuestión. De cierre de caminos. Un ritual. O un. Un trabajo de. Eh. Eh. De la. Cuestión de. Cómo decirlo. El cierre de caminos. Del dinero. Vaya. ¿Ok? Digo. Es que estoy como que tratando de ver un poquito más de información de esta persona. Para que más o menos sepas. ¿No? Si. Sientes que te hicieron. Trabajar brujería. ¿De dónde puede venir? ¿Ok? Es de una mujer. Puede ser una mujer de tu pasado. ¿Ok? Es de una mujer de tu pasado. Y. Puede ser. Como te digo. Una persona incluso. Anciana. Grande. ¿No? De tu pasado. Y. Puede ser el pasado de. Y. El pasado quizás de tu. De una mujer de tu familia. Puede ser de tu hijo. De tu hija. De tu. Familia. Un amigo. En general. De quienes te rodean. Vaya. ¿Ok? Pero hay una mujer. ¿Ok? Estadero. Capricornio. Puede ser. Lunar. Ascendente. O solar. Quien. Te está trabajando. Para que tú no salgas adelante. Y tú no tengas éxito. Eso es de la parte astral. Mágica. Que más. Se ve aquí. Pero. Pero en general. Te están diciendo. Scorpio. Enfócate. En. Una sola cosa. En este momento. Y. A partir de ahí. De ese enfoque. De ese proyecto. De esa idea. O. De eso. Que quieres trabajar. En tus emociones. O en tu mente. O de eso. Que quieres trabajar. En pareja. O de eso. Que quieres trabajar. Con tu familia. A nivel emocional. Enfócate. Hasta que lo resuelvas. Aquí te dicen. Paso a paso. Una cosa a la vez. Aquí no vas a tirar. Todos estos bloqueos. A la vez. Es. Uno. Y después quitas otro. Y después quitas otro. Es como ir. A una terapia. E ir quitando. Capas. Capas de. Resistencia. Capas de. De bloqueos. Capas de miedos. Capas de. Creencias. Que te van. Limitando. Etcétera. Etcétera. Entonces. Si te dicen. Scorpio. Hay que trabajar. Por un solo camino. Para que. Rindas mejores frutos. En ese. En ese. En ese. En ese camino. Después. Que sigas avanzando. Ahí. Ya puedes. Trabajar en otro. Ok. Hasta aquí. El video. Espero te haya gustado. Si te gusta. Dole a like. Comparte. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones. Y hasta luego.